En el gigantesco mundo amazónico de nuestros antepasados vivía una hormiguita. ¡Quiero ser grande, muy grande! ¿Sabes lo que dices? Si. Puedes tener el mundo a tus pies pero eso tiene un precio. ¿Cuál? Bueno, vivirías fija No importa, dame el remedio Observa, pepitas del bejuco del gigantísimo Esa es una fruta malvada Perderás tu libertad por comer esas pepitas No, 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 señora libélula Pero crecerás Quiero crecer Después de la alegría Viene la desgracia Tus primos perdieron su libertad Así, la hormiguita se vio convertida en festón Abanicando la selva Pero sin poder trasladarse a otro sitio No, 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 no